Y nuestra misión es informar, iniciamos de esta manera. Desde ayer las autoridades colocaron puestos de control en los cinco municipios de Izabal y Alta Verapaz que están bajo estado de sitio. Hoy se han iniciado los operativos en casas y comunidades donde se tienen indicios que podrían haber grupos delincuenciales operando. Ligia Toledo nos amplía los detalles. Adelante. El estado de sitio y pues de acuerdo a lo que la ley específica, la ley de orden público, el decreto 7 establece, pues hay una serie de acciones, una serie de garantías constitucionales que son suspendidas. Y todo esto con el propósito de poder llevar a cabo investigaciones, de tener las herramientas más importantes que pudiera el estado necesitar para llevar a cabo esas acciones. Una de las funciones o de los objetivos más claros que tiene este estado de sitio es devolver la gobernabilidad a los lugareños, a las personas que habitan en estos municipios y que hasta en este momento están sufriendo de violencia, de extorsiones, de intimidaciones. Entonces, todas esas acciones van encaminadas a eso. Participan pues todas las entidades del estado, el ejército de Guatemala, lo que realizará serán operaciones militares de seguridad a las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, en este caso la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Dentro de ese marco se llevarán a cabo operaciones aéreas, terrestres y marítimas para lograr devolver esa paz y esa tranquilidad a todos los pobladores. Recordemos que en el mismo acuerdo gubernativo nos habla de que se ha determinado por información de las autoridades civiles del lugar y por otras instancias que el gobierno tiene que realmente hay personas que están llevando a cabo acciones violentas contra la autoridad y contra las personas y eso lo que hace es quitar la tranquilidad a los pobladores. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo, aproximadamente van a ser entre más de 800 a 1.000 elementos del ejército de diferentes unidades militares. Le puedo mencionar la Brigada de Infantería de Marina, la Primera Brigada de Infantería, el Comando Naval del Caribe, la Fuerza Aérea Guatemalteca y todo esto pues coordinado para lograr el objetivo más importante que es devolver la gobernabilidad y gobernanza hacia esos lugares.